Y lo otro que se calcula es, o sea, yo te digo, esto responde a la pregunta, me miráis y cargáis los ordenadores, ¿no te pasa? ¿Vivís pegados a una palma de talla? ¿Qué va? ¿Eh? ¿Sí? ¿Todo el día? ¿Todo el día? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está la virtual? La virtual. ¿Uy, mira, me ve ahí? ¿Habéis mirado ahí? Sí. ¿No se ve ahí? ¿Hay otra clase ahí? ¿Con otra gente? ¿Qué es para mí? No, no. ¿Ahí? ¿Hay otro? ¿Todo el lado? ¿Todo el lado o qué? ¿Ole el rato y me va? ¿Hay otro? ¿Hay el rato y me va? Sí. ¿Ese se pone aquí? ¿No? Claro. ¿Igual no me ataca? ¿No? David, se te ve muy bien. ¿Petro? Yo me voy a la clase y yo me voy. Anda, se va a cambiar. Vamos a ver. Esto responde a la pregunta con el porcentaje. Pero, yo te digo. Vámonos de rebaja. Vámonos. Rebaja de esto a ti. ¿Eh? Que nos vamos de rebaja. Esto lo vamos a ver. Vamos a ver. Un pantalón. ¿Cuánto me he hecho patrón? Voy a hacer unos patrón. Un pantalón. Un pantalón puede costar... 16, 20, 10, 9, 10, 10, y me rebano 30%. Puedes hacerlo fácil. En mi clase hay 10 personas, y el 30% son frikis. El 30% son frikis. No, por lo menos el 90% que no. ¿A un blog? Todos somos frikis de ambos. Yo no. ¿Cuántos frikis hay? Yo en verdad, sí. ¿Cómo se calcula eso? 10, 10, 10. 30 por ciento de 10. Eso es, 30 por 10, partido de 10. 3, partido de 10. Pero con la hora de cálculo es mucho más fácil. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Con la hora de cálculo es mucho más fácil. ¿Qué? ¿Qué? No suyes. ¿Qué? No suyes. ¿Qué? Recta perfecta. ¿Me podéis tirar? ¿Veis? Estoy con el tapón. ¿Está grabando más eso? Claro. Estoy con el tapón. ¿Sí? Solo tenéis que poner el porcentaje. Porcentaje. El total. El total. Y tenéis que calcular la base. Si tengo el 30 por ciento, que no podéis poner 30 por ciento. Aquí tenéis que escribir 0,30 y darle al botoncito de porcentaje. Pero si ustedes no valen para nada. Ya. Pero es para que tú lo veas más claro. Y hay 10 personas. La única fórmula que hay que poner es multiplicar esto por esto. A 2 por menos. Multiplicar. Multiplicar. Y dividirlo entre... Y luego te lo dividís. Para calcular el porcentaje dividís. Para calcular la parte multiplicada. Yo me perdí. ¿Dónde? En el 0,3. Que tú, para que el 10 porcentaje no va a calcular tu otro. Que no escriba el número. Escriba 30. Tú escribes 0,3. Vale. Y luego le dar el botoncito de porcentaje y hace por el 30 por ciento. Vale. Ya está. Ya está. Copiarlo. Dos minutos, dos. Ya está.